Hoy no nos buscará el día de hoy. Liturgia de las Horas, Segundas Vísperas, Fiesta del Bautismo del Señor. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Igno Porque el bautismo hoy empieza, y él lo quiere inaugurar. Hoy se ha venido a lavar el autor de la limpieza. Aunque es santo y redentor, nos da ejemplo singular. Se quiere hoy purificar como cualquier pecador. Aunque él mismo es la hermosura, y no hay hermosura par, hoy quiere al agua bajar y hermosear nuestra basura. Nadie lo hubiera pensado, vino el pecado a quitar, y se hace ahora pasar por pecador y pecado. Gracias, bondad y belleza, pues te quisiste humillar, y no te pesó lavar tu santidad y pureza. Amén. Salmo 109 Antífona Se oyó una voz que venía del cielo, y se oyó la voz del Padre. Este es mi Hijo, amado, en quien tengo mis complacencias. Escúchenlo. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento. Entre esplendores sagrados yo mismo te engendré, como Rocío, antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha, el día de su ira, quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Se oyó una voz que venía del cielo, y se oyó la voz del Padre. Este es mi Hijo, amado, en quien tengo mis complacencias. Escúchenlo. Salmo 111 Antífona En el río Jordán aplastó nuestro Salvador la cabeza del antiguo dragón, y nos libró a todos de su esclavitud. Dichoso quien teme al Señor, y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. En su casa habrá riquezas y abundancia. Su caridad es constante y sin falta. En las tinieblas brilla como una luz, el que es justo, clemente y compasivo. Dichoso el que se apiada y presta, y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará. Su recuerdo será perpetuo. No temerá las malas noticias. Su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro, sin temor, hasta que vea derrotados a sus enemigos. Reparte limosna a los pobres. Su caridad es constante, sin falta. Y alzará la frente con dignidad. El malvado al verlo se irritará. Rechinará los dientes hasta consumirse. La ambición del malvado fracasará. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el río Jordán aplastó nuestro Salvador la cabeza del antiguo dragón, y nos libró a todos de su esclavitud. Cántico de Apocalipsis Antífona Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios omnipotente. Justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de los siglos. ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo. Porque vendrán todas las naciones, y se postrarán en tu acatamiento. Porque tus juicios se hicieron manifiestos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy se nos revela un gran misterio. Porque el Creador del Universo nos purifica de nuestros pecados en el Jordán. Lectura breve. Hechos capítulo 10 Ustedes saben lo acaecido en toda Judea. Cómo Jesús, de Nazaret, empezó su actividad por Galilea, después del bautismo predicado por Juan. Cómo Dios lo ungió con poder del Espíritu Santo. Cómo pasó haciendo el bien, y devolviendo la salud a todos los que estaban esclavizados por el demonio, porque Dios estaba con él. Responsorio breve. Este es el que vino por el agua y por la sangre. Este es el que vino por el agua y por la sangre. Jesucristo nuestro Señor. Es el que vino por el agua y por la sangre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Este es el que vino por el agua y por la sangre. Cántico evangélico Antífona Cristo Jesús nos amó. Nos ha librado de nuestros pecados por su sangre. Nos ha convertido en un reino y nos ha hecho sacerdotes de Dios, su Padre. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Jesús nos amó, nos ha librado de nuestros pecados por su sangre, nos ha convertido en un reino, y nos ha hecho sacerdotes de Dios, su Padre. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Preces Roguemos a nuestro Redentor, bautizado por Juan en el Jordán, y supliquemosle diciendo, Envía, Señor, tu Espíritu sobre nosotros. Cristo, siervo de Dios, en quien el Padre tiene todo su gozo, envía tu Espíritu sobre nosotros. Envía, Señor, tu Espíritu sobre nosotros. Cristo, elegido de Dios, tú que no rompiste la caña resquebrajada, ni apagaste la mecha humeante, compadécete de cuantos te buscan con sinceridad. Envía, Señor, tu Espíritu sobre nosotros. Cristo, Hijo de Dios, a quien el Padre ha elegido como nueva alianza del pueblo y luz de las naciones, abre por el bautismo los ojos de los que no ven. Envía, Señor, tu Espíritu sobre nosotros. Cristo, salvador de los hombres, a quien el Padre ungió con el Espíritu Santo y envió para salvación del mundo, haz que todos los hombres te conozcan y crean en ti, para que así obtengan la vida eterna. Envía, Señor, tu Espíritu sobre nosotros. Cristo, esperanza nuestra, que llevas la luz de la salvación a los pueblos que yacen en las tinieblas de la ignorancia, recibe en tu reino a nuestros difuntos. Envía, Señor, tu Espíritu sobre nosotros. Ya que somos la familia de Dios, digamos con grande confianza a nuestro Padre del Cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Oración Dios Todopoderoso y Eterno, que proclamaste solemnemente a Cristo como tu Hijo amado, cuando era bautizado en el Jordán, y descendía el Espíritu Santo sobre él. Concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, que se conserven siempre dignos de tu complacencia. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Amén.